La quiero dedicar a la Kali, que está por ahí. Vamos, Good Hatter Woman, que era para el Julea, que se asiste. ¿Ondrero a quién? Es para la Kali. Esperad que no hay que cantarla, eh. ¿Ondrero a quién? Una botella de vino, por favor. ¿Puede ser un poquito de vino? Si no, no me voy a tomar bien. Me lléanme de satisfacción. Es el Kali, es el Kali. Orn Idyó, que no se asiste, no me voy a comer de Pérez. Orn Idyó, que no se asiste. ¡Suscríbete! 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 ¿Un tema recién salido del horno? Pero estrenamos unos cuantos... ¿Por qué? ¡Por qué alemán! ¡Es un tema mal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!